WhatsApp se ha recontra actualizado Hola a todos, mi nombre es Rommel, periodista de tecnología y WhatsApp ha decidido lanzar su última versión para todos los dispositivos Android Todavía falta esperar un poquito para los iPhone, pero ya en la versión beta de WhatsApp podemos encontrar diversidad de novedades que de seguro las estabas pidiendo Por ejemplo, en primer lugar, tenemos la función para poder abrir tu cuenta en dos dispositivos distintos Para ello, debes descargar WhatsApp beta en cada uno de estos dos celulares y luego pulsar en dispositivos vinculados y automáticamente te aparecerá un código bastante grande un código QR con el que tendrás que loguearte con el otro terminal Cuando culmines, todas las fotos, videos, GIFs, stickers se trasladarán de un celular a otro y no perderás prácticamente nada de tus conversaciones Puedes enviar también cualquier contenido multimedia Otro detalle que también añade WhatsApp es los avatar Los avatar ya estaban presentes en Instagram y en Facebook Pero por fin han llegado a WhatsApp Algo totalmente más de un año que están los avatar en Facebook Pero han decidido colocarlo por fin Puedes crear una imagen muy similar a la tuya Y con ella, pues compartir no solamente tu rostro como foto de perfil Por otro lado, también contamos con la opción para crear stickers con nuestro avatar Y así también divertirnos con nuestros amigos en caso te parezcas realmente a él Porque muchas personas dicen que no se parecen Por otro lado, contamos con una nueva función para desaparecer el famoso en línea Para ello vamos a ajustes, privacidad y ahí señalamos en última hora de conexión y en línea Y determinamos que la última de conexión prácticamente nadie la vea Y que nuestro en línea tampoco nadie la vea De esa forma, absolutamente ninguno de tus amigos sabrá que estás conectado en WhatsApp O revisaste un determinado mensaje Estas son las novedades de WhatsApp Y si te gustó este video, dale manito arriba Si no te gustó o tienes algún comentario, déjalo abajo Y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube Y activa la campanita para recibir todas las novedades del mundo de la tecnología Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!